Hola, parceritos y parceritas. Les cuento que por aquí estoy empacando porque me voy para Huehuetenango. Huehuetenango se encuentra ubicada en la zona noroccidental del país y es uno de los departamentos más grandes del territorio de Guatemala. Por eso pueden hacer muchas cosas allí y se encuentran diversas atracciones culturales y turísticas. Vamos en el recorrido hacia Huehuetenango, son las 1 de la mañana. Normalmente el viaje es de Ciudad de Guatemala hasta Huehuetenango. Es aproximadamente de 5 a 6 horas. Entonces vamos a ver cómo nos va. Hace mucho frío para que lleven chaqueta, cobija y de todo. Buenos días, parceritos y parceritas. Bienvenidos a Huacatán. Estamos en el nacimiento del río San Juan en Huehuetenango. Vamos a ir al río blanco, chiquito. Quisiera que uno se puede bañar, son las 7 de la mañana. Parceritos, desde acá se siente el frío y espero que nos metemos. Dios, me congelo. Literal, no sé. Y es lo que me cambié. Acá traigo la toalla preparada, pero será. Miren el color del agua. Y vamos a ver dónde nace específicamente este río blanco. Pero si vieron el cambio, o sea, en la cascadita como todo blanco y arribita todo azul turqués hermoso. ¿Qué dicen? ¿Me meto o no me meto? ¿Me meto o no me meto? Sensación térmica de 8 grados centígrados. No, no, no! Perdón. 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 Perdón y dejando physician. Puede de la willen со monterい풀ada para meter y ajustando protofás desapacción y sustanando. 爱. Perdón. y acá estamos después de un delicioso baño natural en el río blanco ustedes se perdieron cuando Wilfran entró o sea literal era gritando era ah no ahí nos seguimos bañando acá acá en el suelo, en el agua fría y deliciosa sale uno como más despierto con la piel suavecita, o sea tratamiento natural estamos en el pueblo la verdad no queda tan cerca de donde estábamos nos demoramos como dos horas de aquí vamos a ir a conocer el parque y el museo ya seguidas se los muestro el parque central de Huehuetenango acá está la municipalidad y la gobernación Huehuetenango, Xina Bajul, entre barrancos vamos a ir más o menos el mapa en relieve entramos a una pastelería que hay en el parque y no se imaginan las cosas tan deliciosas que se ven acá o sea yo me quiero sorprendida porque para hacer pastelería después lo estás como wow súper bien surtida y se ve deliciosa vamos a entrar el museo Latinaja acá también se puede almorzar y ahí son como antigüedades de Huehuetenango y nos explican sobre todo dicen que Huehuetenango tiene uno de los mejores cafés de Guatemala vamos a probarlo que rico en esta sala pueden observar los trajes típicos de Huehuetenango y al fondo los hombres los que usan las personas adivinen que es esa roca de la mitad es sal entonces hace 22 millones de años es que nuestra tierra emergió y lo primero en salir fueron las montañas de Huehué por eso somos la parte más alta no volcánica de Centroamérica y estas salinas se quedaron en la parte cúspide que comparte el territorio con el actual Kiché la parte de Nebajacul todavía la cordillera recibe el nombre de Luchumatáez y por esa razón en Zacapulas y la transversal del norte es el anillo salino de Guatemala super recomendado este lugar, Latinaja por si vienen a Huehuetenango, comen rico saben más de la historia de este departamento también venden café, artesanías y les cuentan un poco de la historia así que ya saben estamos en el